¡Suscríbete al canal! Y bueno, me traje a mi main sombra Que soy buenísima con sombra Bueno, soy buenísimo con sombra Es que ya iba a decir, soy buenísima con él Y toda la onda, o sea, confundí los dos géneros Pero bueno, aquí estoy Aquí estoy De regreso Y tengo a sombra con skin de los muertos Que me gusta un montón Ahí vamos a adelantarnos un poquito Hay un recolor de este skin Que se llama azúcar, si no más recuerdo Pero la verdad es que no me gustó mucho Este skin y bla bla Aquí lo típico de que estás En el spawn Y te empiezan a Se te quedan pegaditos al vidrio Como diciendo, ya valiste Creo que por acá también hay una curación Voy a ver si puedo Hackear esta Esta me conviene más hackear Porque lo que está ahí está muy expuesta Voy a romper el barandal Porque créanme que me ha pasado Que me muero por estos pinches barandales Que se quedan aquí al carajo Y no me dejan pasar Una, dos, tres Ok Listo, vámonos de nuevo A ver, voy a llegarles por atrás Aquí hay un qué? Un Genji No puedes hacer nada No puedes hacer nada aquí, eh Me muero, me muero, me muero Esto es muy peligroso Un bastión, eh Ojo, que me mata, que me mata Que me mata el bastión Bueno, si a Sombra le pusieron un poquito más de daño Siento que estaría muy OP Pero pues Ahí hay un Macri El bastión ya lo vio Pero Creo que Sombra no es como para atacar así Y meterte así luego luego Y masacrar a todo el mundo, no Es más bien como de remate Porque por algo te está diciendo que Que te, bueno, algo Esa habilidad pasiva que tiene de ver A los enemigos que tienen poca vida Sirve para rematar Así que pues O bueno, creo que lo utilizan más para eso A ver Aquí hay un Bastión Ah, maldita Está otra vez ese bastión Bueno, ya Bueno, al menos tenemos un bastión de nuestro equipo Y espero ganar esta partida Estoy en partida rápida Y bla, bla Y a ver Me está yendo un poquito mal Es que no he practicado O sea, me acabo de levantar Y estoy jugando Ya grabando este video Y aquí hay un Genji Bueno, lo puedo ver Está ahí arriba Voy a intentar ir por él Porque puede que castre un poquito Y creo que viene por acá No, viene por acá Boom, estás muerto Genji A ver Creo que ya sé por dónde ir Buja Esta vida Más que pongo la baliza Muy bien No sé qué haya por acá ¿Ya todo se apura? Maldita O sea, otra vez ese bastión ya Ya le tiene hasta el carajo A ese bastión Maldita O sea, me matan Me matan por Es que me fui a meter En un rollero de gente O sea, estaba el Macri Estaba el bastión Y a la shit O sea Eso me agarró de sorpresa Y siempre ¿Por qué en el team Siempre hay un equipo Un vato que está parado? O bueno, yo lo vi parado No sé si será un bug O algo Pero Ah, bueno Tengo ulti Y apenas me estoy dando cuenta O sea, estoy bien menso A ver, intentémoslo de nuevo Vamos allá Están capturando, eh Están capturando ¿Quién? Allá vi Sebastián, me la debe Me la debe Me la debe He muerto para mí Jankrat Medio peligroso Jankrat, eh Está 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 nerfeado Pero Reaper Maldita sea, Reaper Casi muero Ay, Dios santo Casi muero A ver, voy Para allá A ver, llego por aquí atrás Creo que el McCree Que me mató Sigue aquí Ay, Dios santo El Reaper El Reaper El Reaper Acá está vía Para que no puedan agarrarla Es muerto Sí, lo sé Maldita sea La maldita sea Se me acaba Maldita No shit Dios A ver ¿A qué se cambió el bastión? Se cambió una Moira Creo Creo que el bastión Sí No, era Orisa Se cambió a Orisa La Moira No me acuerdo si ya estaba Y no quiero saberlo Pero Pues vamos a intentar De nuevo Que no llegue Uff Estoy nervioso Estoy nervioso Tengo que aceptar Que estoy nervioso Macri, 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 Macri Tú me la debes Maldito Ok Me tiro la invisibilidad ahí Detectado Detectado Me estaba buscando Reaper Pero no me vio No me vio No me vio Next Adiós Wow 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 Vieron lo que acabo de hacer ahí Es que Oh Dios A ver Y no al cine Porque creo que ya me emocioné Tengo ulti Reaper 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 Ese Reaper Ojo Me muero Me muero Me muero Reaper No se quedó a nada de vida Se quedó a nada de vida Está literalmente A dos Tres puntos De morir Voy por él Genji 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 Ok Tengo ulti Nos vemos Esto va a ser más difícil de lo que creí Es que ese Reaper nos va a causar muchos problemas Aquí está De ir a los que están Nada más Es que es una fiesta La carga ya avanzó por allá Y creo que mejor voy a cantar aquí ahora Ojo Bastion Es el Bastion Bastion tiene ulti Vi el balazo Enfrente de mí Y eso no fue bueno Eso no fue bueno La torreta Madrita torreta Convocata A ver Ya va por allá la carga El Bastion Se fue a la shit Estoy muerto Estoy muerto Genji Me va a matar Oh Aquí hay una curación Escapé de Genji Me estaba buscando el Genji Me estaba buscando el perro A ver Aquí está Pongo aquí Hackeo Y vámonos Stop Yon Estoy muerto Cuatro Tres Dos Uno Adiós Hasta luego Fucking jungle Puto avancion A ver Vamos a ver Aquí estoy Iniciando el hackeo Marita sea Ah Vas para allá Pero adivina que Tonto está hackeada Maldita sea Ah Se cayó el Genji Maté a Reaper Y se cayó el Genji Se cayó el Genji Muévete hombre Se cayó el Genji hardware Oh Jajaja Jaja 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 Jajaja Maldita sea Me quedó Maldita sea que Creo que está buscándome, está buscándome Ya lo tengo, ya lo tengo Hackeo, aquí está Creo que la baliza se recargue Uff, el bastión pasó al ladito de mí Y no me vio Ok, ya está Ahora sí, puto Ripper, 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 eh ¡Adiós! Senyata me puso un fucking orbe Voy a llegar por atrás de nuevo Con la invisibilidad de todos los demás ¡Ja, ja! Se mamo Senyata, muertos senyata ¡Hasta luego! Uff, 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 uff Ah, más, 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 más Más, 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 más Me mata, me mata Mantengan los acorralados para ganar Bastión, el torre, es que mataron a un bastión El torre, no, va a ser imposible Aquí la invisibilidad Estás sin poderse, estás muerto, maldito bastión Ay, pobrecito Ya está, eso me gustaba ¿Me extrañaste? Adiós, 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 adiós Me siento mucho mejor ¿Aún podemos ganar? ¿Aún podemos ganar? ¿Ganamos? ¡Ganamos, ganamos! ¡Wow, wow, wow, eso estuvo mejor! Estuvo bien, 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 bien No es que sea... Pero estuvo bien Nos fue bien, nos fue bien Y esperemos que la siguiente partida salga mejor Vamos a ver, y no al tirer Se chingó a dos con la ulti Estuvo bien, estuvo bien, bastante bien Yo diría Entonces, le da like al bastión Yo le voy a dar like al orizo Nada más porque está solita Ah, y ahora el que está solo es el McCree Y, uff, men ¿Qué digo? Es que a veces me estresan las partidas Eh, pues aquí estoy, ya, ¿no? Y si ya que está viendo esto Otro saludote le mando a mi compa Mi mejor bro Y también quiero mandarte un saludo a ti, Alex Si estás viendo este video Alex es mi crush La verdad es que, bueno Se llama Alejandra Pero no le gusta que le digan Alexa Alejandra Y, pues, le gusta que le digan Alex Así que, pues Ya se reveló que tengo crush Y ya no me lo anden preguntando tanto por Skype Muy bien, nos toca Ah, me quitaron la sombra, ¿a qué? Ah, pero es escaramuza A ver Es escaramuza, no puse la sombra Y entonces no sé quién ponerme Ah, no, sombra ya está libre Ay, qué suerte Creí que no la volvería a ocupar en la partida A ver Muerta Lamparita Ok, 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 ok No sé si se están matando O lo típico de las escaramuza Es que los equipos se saludan En vez de matarse el uno al otro Y blablabla Ok, ya digo que están por acá Ahí hay un Jankrat Aquí en plan Hackeo esto Por si acaso A ver Un Senyata Otro Jankrat Un Genji Saludos Algo me... Ay, mamá, aquí estoy Bueno, al menos no me atacó Hola Es más, le voy a mostrar el gestito de este burlándome de Reaper Porque ya lo compré y está súper chido Ah, oigan No dejó el gesto completo Eso está mal Wow, México Sí, ahí de México Y créanme que México no se ve así Bueno, en algunos pueblitos tal vez Pero el chiste es que estamos en México Así que vamos a darle Sombra es mega Me aloqué mucho Sombra hace vida con... Sombra, lo que me gusta de ella Es que no es que sea un... Dice ya que es un personaje muy muy asqueroso Y creo que sí, es cierto Sombra es un personaje un poquito asquerosillo Invisibilidad, baliza Hackeo Pero lo que me gusta de Sombra No es eso, lo sabéis Sino que su actitud Que es de una... No es la típica chica con la que te quieres meter Es más bien, diría que... Bueno, yo soy main Sombra Y ya es main Reaper Así que pues yo estoy... Podría decirse que Sombra es el tipo de chica Con la que no te quieres meter Ya lo dije, pero... En cierto modo... Aparte también es mexicana Es de mi país También otro punto para Sombra Pero lo que me gusta de Sombra Es su actitud de chica rebelde Hacker Que pues no te quieres meter con ella Ella tiene información de ti Aunque no quieras A ver, voy a saludar nada más Para que no me... No digan que a Margueta no saludas, eh Y aquí tengo la baliza Bueno, tengo todo listo El hackeo La baliza Y la invisibilidad para tirármela En cuanto empiece la partida En unos 3 segundos Hackeando Baliza Invisibilidad Hay un Reaper allá arriba, eh Allá simetra, simetra, eh ¡Órale! ¡Maldita sea! Se me acaba, se me acaba Estoy vendidísimo, estoy vendidísimo, eh Me vendí Por... Por no ver la baliza Pero... Todavía... Pero bueno, técnicamente no me vendí ¿Qué? ¿Y esta qué? ¿Y toda esa? A torretas de simetro Lo voy a vender A ver, voy a localizar Donde están esas torretas Me tiro al invisible ¡Y la sombra! ¿Qué onda? ¡Lista! ¡Muerta sombra! ¿Eh? Muerta la otra sombra Creo que por aquí había unas torretitas de simetra Que castraban No sé que me estaba atacando Pero hay una muera ahí ¡Oh! La muera se murió La muera se murió Ok Hago el paro con la cesta Tiro la baliza Voy a enfrentarme a los que pueda Y luego huyo como el cobarde que soy ¡Otra sombra muerta de nuevo! ¡Uy! ¡Uy! Un Genji No sé qué Me bajó la vida No sé si fue un Genji No sé No tengo tiempo de ver Porque ya tengo la baliza Detectado ¡Hanzo! ¡Hanzo! ¿Por qué estamos? ¡Hanzo! El Hanzo fue el que me detectó ¡Adiós! A ver Me tire ulti Hackeo de nuevo Me voy de aquí Y a Y a tomar caldo ¿Qué tal? ¿Eso qué? Me echó a 12 ¡Adiós! Creo que ya Creo que Este tipo no sabe usar la sombra Y están moviendo la carga ¿Eh? Sin mi permiso Muerto Muerto El soldado 76 Hackeo por aquí De nuevo Me tiro esto Me voy A la carga Mato los que puedan Aminataria ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí se ven! ¡Ahí se ven! No Perdónenme Pero ahí se ven Pensé que iba a morir Con esto de la De la explosión De la diva De Nerf Y esto Y todo eso ¡Ah! Torretos de simetra Cómo odio las torretos De la simetra Son castrantes Además no poder Ok ¿Dónde está todo el equipo? ¿Y el equipo? A ver Entonces me pongo aquí Ya están moviendo la carga Los perrillos Ok Les llego por detrás Me he buscado Es cierto Es el plazo de simetra Que tiene la ulti ¡Nerf! ¡Hora de la verdad! ¡Mangos! ¡Ahí se ven! Interrumpí la ulti Interrumpí la ulti De este Y acabo de salvar A mi tío De una ¿Qué? ¿Si nos mató? ¿Qué tal? Tres de sin velocidad Es mierda Es mierda Ahora me voy De aquí Porque las áreas No me voy a quedar Para enfrentar a esas áreas Me siento mucho Aquí Esta baliza Aquí va una diva ¿Qué tal? Oigan Va a salir por aquí Creo Ok La canción ¿Por dónde vas? Maldita niña ¡Ay! Dios 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 Mucho mejor A ver Vamos Tiramos esto Ojo Vi a alguien aquí Vi a alguien aquí Listo Muerta Tracer de nuevo Ok Ya se está Ya se está poniendo feo Ya llegaron Pero aún Pero aún no puedo perder La esperanza Porque tengo A ver Si ya llegaron Entonces voy a Voy a ponerme acá En plan La baliza Torreto de simetro Si la vi Si la vi Me hago invisible A ver De aquí salen Ok De aquí salen Ya entendí Torreto de simetro Aquí va la vida grande Me la he hecho Mucho mejor Voy Tiro Indigibilidad Ah me aturo del Macri Apagando las luces A mí no me pasó Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Ah Está frito Macri Torreto de simetro Más torreto de simetro Hasta luego Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Vuelvo enseguida ¡Ay, ay, ay! Macri Me mata Me mata Me mata Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta No, no, estoy muerto Dios, Dios, Dios Ya me vi el Macri Ya me vi el Macri Me va a andar buscando por aquí Yo sé que me No, no quiero eso Así que pues Me voy a otro lugar Para llegar A ver, por aquí Por aquí Sí que hay otro lugar Por aquí en alguna parte Donde pueda llegarles Por Ahí está A ver, voy a buscar El transportador Creo que está por acá Si no me equivoco Ay, no, no, no Eso no es bueno Eso no es bueno No es bueno No, 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 no Ay, ay Uf, 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 uf Es que, uf, no, 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 no Está muy perro Está muy perro, está muy perro Listo, ya les apague las luces Ya hagan algo, equipo Ah, al menos no No es La balonía Ahí te ves, Saria Macri, 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 Macri Ay, sí lo maté Sí lo maté Pero aquí está su spawn Ahora Y oh, me cago Entonces tengo que irme De aquí Porque el Macri Ya se lo apliqué Ya mucho Ya creo que ya sufrió bastante Ya, ya, ya Ya no me pasa de verga La Saria se tiro ulti Tiro de invisibilidad La niña de nuevo Listo Está muerta Ok Ya se me acabó la baliza De nuevo por aquí Allí hay un Junkrat Con poquilla vida El perrillo Le voy a llegar por aquí Ay, Macri Ya se vengó Se vengó Ya le, ya lo cagué El team está defendiendo ahí Listo Mataron al saludo 76 Que eso no es un healer No es un healer Más bien Yo diría que es este Más bien Eh, cómo decirlo Bueno Tiene una habilidad de hileo Hileo Estoy bien meco A ver Por aquí está la esta Y voy a No puedo No puedo No puedo No puedo Ok Invisibilidad Me hace paro Hackeo de nuevo Baliza Mato al saludo 76 Estoy en racha Mato a la niña Me tiro de nuevo De regreso Macri Ay, maldita sea Macri Me tiro de bien Ay, sí me mató Ay, maldita sea No cambié la baliza Ok Ahí dice Macri Ya Se vuelve un poquito molesto Y allá está En serio En serio Puedo verlo Puedo verlo El perrillo asqueroso Ahí está Ahí está Campeando Bueno Yo soy más asqueroso Por campear El cuerpo en sombras Pero no me Pero pues Tengo que culpar a alguien Por mi desesperación Ahí está el Macri Ahí está Yo veo Me voy a vengar de ti La manga pastelera La manga pastelera Ojo, ojo, ojo Símetra, símetra Odio la símetra Ay, me detectaron Unas fucking torretas ¿Qué? Más torretas aquí ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? Ya Por favor Odio las torretas De la símetra A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y no al cine Intentaré pasar por allá De nuevo con la baliza Que me hace el paro de Ah, pues aquí puedo pasar En vez de gastar la baliza Pero la invisibilidad Sí la voy a usar No quiero ver Que se me recargue Aquí es lo que llega Ok, ya llegué Ok, me voy Recargo No, no Madita Ya la vi Ahí está la diva Ok, voy por ella Muy bien Cambiando de lugar Porque aquí ya Ya se Hizo un desmadre Aquí esta torreta Es neta como En serio Me sigue No, perdimos Fue el carajo La partida Pero al menos Me divertí Y se dio la buena Partida con sombra Eso no me quejo A ver Vino al cine Se saca la partida De la jugada De la jugada Y bueno Espero que este video Les haya gustado Suscribanse Si les gustó Venle like Y Suscribanse al canal De RobDogs75 Y yo creo que es Mi amigazo Mi compa de toda la vida Y con esto RobDogs75 Se despide Hasta la próxima Vamos a ver ¡Gracias!